Yo vivo día y noche pensando en ti Y tú perdiendo el tiempo con él Dime dónde estás que yo te quiero ver Si tu novio te deja sola Dímelo y yo paso a buscarte Solo me bastarán un par de horas Y ese cabrón no va a recuperarte Si tu novio te deja sola Dímelo y yo paso a buscarte Solo me bastarán un par de horas Y ese cabrón no va a recuperarte Un culito así no se encuentra en Ebay Este bicho es tuyo, te lo tengo en layaway Más ninguna tiene break Yo soy un pitcher, pero a ti te voy a hacer doble play Yo sé que eres fina, pero en la cama se echa grey Fumando y bebiendo grey Lo siento por Carper, pero JLo se va con Drake Te llevo pa' New York un fin de semana Un polvo antes de acostarte y otro por la mañana Hay un chorre de bobo que te tienen ganas Pero dile que tú eres de rey como lana Yo siempre me maltrato Yo siempre me maltrato Viendo tus videos y tus retratos Dile a tu novio que ya se le venció el contrato Migos son de wax, los arrebato Si tu novio te deja sola Dímelo y yo paso a buscarte Solo me bastarán un par de horas Y ese cabrón no va a recuperarte Si tu novio te deja sola Dímelo y yo paso a buscarte Solo me bastarán un par de horas Y ese cabrón no va a recuperarte Llegale, siempre sabes cuándo y dónde es Se trajo otras amigas que tienen novio también Cada que toco PR ella suelta su gas y cae donde papi Cuando me extrañe quiere que le metas de sorpresa Llega a Medellín Con él siempre pierdes conmigo win Te pienso todo el día bien nasty Miles de mujeres, miles en botellas No es chimba si tú no estás a ti Dile la verdad al bobo ese Que no le dan los niveles Y que tire a ver si puede A tu jefe Avísale Que este fin de semana La pasas con todo tu pan y no con él Yo no juego Avísale Que encontras de reemplazo Y que esperes pa' un rato Si tu novio te deja sola Dímelo y yo paso a buscarte Solo me bastarán un par de horas Y ese cabrón no va a recuperarte Si tu novio te deja sola Dímelo y yo paso a buscarte Solo me bastarán un par de horas Y ese cabrón no va a recuperarte A tu jefe Mambo Kings Avísale Hear this music D.I. Luya Tu pan y no con él Yo no juego Avísale Que encontras de reemplazo Y que esperes pa' un rato Y que cabrón no va a recuperarte Si tu du softer Y que esperes pa' un rato Y que esperes pa' un rato por hacer un rato